14 de febrero. Es época del año en el que el capitalismo no solo te hace gastar dinero que no tienes, sino que te hace sentir miserable y culpable por no haber tenido pareja el año pasado. Sí. Y en Más Que Bits, como los misántropos que somos, veníamos a perpetuar el vacío existencial que sientes en estos momentos. A ver, espérate, porque yo sí tengo pareja. No es cierto. No sabes lo que estás diciendo. No digas donde dirías. Hola, amigos. Rodolfo, pero no es posible. Sí, es posible. Hola. ¿No se supone que te habías morido en el misterioso incendio? Sí, quemamos todas las tablas. Necesitan más que eso para asesinar a Rodolfo. Bueno, entonces, el amor. Esa dulce y hermosa emoción emocionante que nos emociona y nos permite socializar y buscar novia. O, en nuestro caso, grabar un programa. Sí, o sea, es ese sentimiento que te impulsa a comprar chocolates y flores para después tirar toda la basura. Sí, no, qué hermoso, gastar todo tu dinero. Aún sigues dolido por el reemplazo, ¿verdad? Pero bueno, acabo de creer, solo estoy desilusionado por su traición. Pero no dolió tanto como la traición que te hizo ella. Está bueno. Después te vamos a invitar a comer lasañas. Me estaré invitando. ¿Qué? Pero hablando aparte, al final pasamos por una fecha que nos genera mucho contenido. Y como el programa de Frikis y Novia que somos, es una gran opción hablar sobre el amor. Espérate, ¿por qué yo tengo este diálogo? Yo sí tengo novia. Sí, pero lo seguimos sin creer. Sí, es que... ¿Qué te dijimos, Néstor? ¿Que debes tomar tus pastillas para la esquizofrenia? No las guarden. Sí, sí, sí. O dejar de vestir de mujer a tu primo. O bueno, también depende. Eso no es bueno para tu salud. Ni para la de tu futuro, esta generación. No. Sí, ya he extrañado esto, el bullying a Néstor. Pero bueno, antes de seguir viendo esto, ¿qué tal si miramos al pasado y vemos cómo el amor ha marcado la historia? No sin antes decirles que no se les olvide seguirnos en nuestras cuentas. Yo soy Arroba Ayudante de Santa, el nombre más original del mundo que le arque así. Sí, efectivamente. El falso Rodo apenas se enteró por qué eras ayudante de Santa. Sí, es que está muy llovido. Porque es Rodo. Sí, sí. Yo soy Arroba Mark Sol, no Sur. Mark Salsas. Mark Salsas. Yo soy Arroba Kudo Claudio. Y a mí me pueden encontrar como Arroba Yo Soy Pablo RF. Y donde probablemente lo sea. RFC. Pablo RFC, KFC, HSBC y todo lo demás. Y todo lo que termine en SBC. Exacto. Pero bueno, primero veamos de dónde previene esa palabra, el amor. Pues viene de latín, de la palabra amor, que significa... ¿Amor? Sí, tal cual, amor de latín, que significa afecto o inclinación, el cual es un concepto... Así. Un concepto así. Que ha ido evolucionando a través del tiempo, adquiriendo diferentes significados según el contexto en el que se encuentre o la cultura en la que está... ¿Inclinación así? Como Betrus. Para muchos de nosotros es una emoción básica y universal que es necesaria para experimentar al menos una vez en la vida. O bueno, eso dicen, pero realmente es que hace muchos años la palabra amor podía tener diferentes implicaciones. Por ejemplo, muchos matrimonios antes se hacían por conveniencia. Bueno, antes y ahorita también. En vez de hacerlo por amor, lo que provocó muchísimos divorcios. Sí. Ouch. Otra de las connotaciones que puede tener la palabra amor es que si lo escribes diferente dice Roma, ¿no? Ese es el dato. Pero no, también que la antigua Grecia, pues también antes se creía que se empezaba a hablar del amor mediante la diosa del amor. Ya dije muchos de mis amores. Bueno, la diosa Florita, ¿no? La cual era una mujer casada con uno de los dioses más feos y a quien le ponía el cuerno con otros dioses. En este tiempo se pensaba al amor como una infelicidad permanente y unida al sufrimiento. Es que... Sí, era muy pasada la palabra amor en la antigua Grecia. Posteriormente, en el siglo IX, surge el amor cortés. Ahí dice once. Ahí dice once. Once. No le viste que los dioses de no de los románticos. Me equivoqué, sí. Vaya, vaya. El cual se acercaba mucho al amor romántico. Aquí el amor era lleno de pasión, donde el hombre trataba de conquistar a la dama sobre todo por medio de la palabra. Pero a pesar de buscar la felicidad, no surge, ya que no se consuma el amor y terminaba en un trágico final. Luego surge... Romero y Julieta. Ajá. O Julieta y Romero. Sí. Luego surge... ¿Ya me dejas hablar o no? Luego surge el amor burgués y victoriano, en el cual sigue lo mismo que el cortés, pero en este sí se consumaban, permitiendo así que terminara en matrimonio y al mismo tiempo hubiera hijos. Sí. O sea, consumar es multiplanar. Sí, o sea... Víctor y Cortés se juntaban y tenían hijos. Ajá. Me imaginé a nuestro Víctor. Ah, ah. Pero el amor romántico no surgió hasta el siglo XVIII. Este nuevo término rompió con los cánones anteriores sobre el amor, uniendo pasión y deseo sexual, convirtiéndolos sujetos como dueños de sus emociones, el cual ha sido la concepción que ha influido más en los tiempos actuales. Sí, precisamente lo podemos ver en muchas cosas. Como en Nomeo y Julieta. Sí. O sea, la concepción que tenemos del amor... La concepción del amor... Sí, estás... Como que nos faltan las palabras, como que las palabras no suben, ¿sabes? Es que la concepción del amor es que no sé, lo estoy diciendo muy obvio. La concepción del amor ha evolucionado a lo largo de los años. Una de las cosas que se le critica mucho a nuestra generación es que el progresismo actual es muy individualista y nos priorizamos por sobre todas las cosas. O sea, primero yo, después yo y al ratito yo. Exacto. Pero sí, pregúntale a cualquiera y habrá muy poquitos o poquitas o poquites que te dirán que casarse es una prioridad. Es más, podríamos decir que estamos viviendo una revolución sexual. Muchos hombres y mujeres expresan su sexualidad de una forma diferente a como se hacía de antaño. Sí, desde la ropa que usamos hasta las parejas sexuales que decidamos tener, las personas actualmente... Es que es difícil cuando las palabras no suben. Están rompiendo muchos tabús, estereotipos y cánones de belleza. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Pronte? Ah, pues yo te voy a decir, mi querido amigo Kudo. El cine, la televisión y los libros durante mucho tiempo perpetuaron la idea de un felices para siempre. Como Shrek. Sí, y sobre todo roles de género bastante claros y marcados. Como Shrek. Como Shrek. Por ejemplo, el hombre se tenía que esforzar por ser el alfa, por tener el mejor trabajo, por ser el más fuerte y básicamente por ser el rey de los hombres. Como Shrek. Como Shrek. Y las mujeres, por otro lado, se tenían que esforzar por ser la más bonita, por ser puras y castas y sobre todo obedientes. Como Fiona. No. No es extrañar que estas ideas denotan un montón de matrimonios infelices y en estándares de belleza y económicos muy difíciles de alcanzar. Como el Shrek. Como el Shrek. Hay ese Shrek. Pero bueno, además también debemos de tener en cuenta que gracias a la tecnología y a todos los avances en medicina, las personas viven más tiempo. Tiempo suficiente para terminar odiándose y que ese felices para siempre dura apenas unos años. Sí, es que... Sí, es el mes del amor. Feliz 14 de febrero a todos. Sin embargo, no todo es malo. Las personas al ponerse a sí mismas como una prioridad están acudiendo a especialistas de la salud mental para poder darle sosasosiego. ¿Sosasosiego? Sosiego a todas esas heridas del pasado y que esas heridas no dañen a otro. Se ha puesto en tela de juicio este concepto tan ambiguo que es el amor romántico. El amor romántico. Ay, como en los encabados. El amor romántico. Sí, el amor romántico. Sí, el amor romántico. Básicamente todo lo contrario a la individualidad de una persona. Es vivir, respirar y morir por ahí, ¿no? Es casi, casi adueñarse del otro individuo porque del otro individuo depende nuestra felicidad. Pero, como diría papacito Jorge Drexler, uno solo conserva lo que no amara. Como las agujetas. Sí. Y además la frase... Sí, va a ser porque... Sí, amigos, por si no quedó clara la frase de Jorge Drexler, el amor es libertad. Sí, y para pensar bien hay que vivir mejor. Ciertamente. Ciertamente. Claro que sí. Y ahora vamos con nuestros anuncientes, ¿no? No, eso no. Bueno, es un programa de videojuegos, ¿no? Sí. En los inicios de los videojuegos... Aunque depende, ¿se cerró el contrato con Playmobil? Todavía no. ¿No? ¿No? Aún no tenemos nuestros seres. En el principio de los videojuegos no se buscaba tanto... Ya, Lidia, ponte en pila. ...narrar una historia. No se buscaba tanto narrar una historia. Y narrar una historia. Mientras te divirtieras, pues era más que suficiente. Pero con el pasar de los años, las narrativas fueron cambiando y fueron más necesarias el amor. Es un tema que hoy en día se encuentra muy seguido en estos videojuegos. Gran parte de los videojuegos de romance o amor se ven en las novelas visuales, ya que el objetivo en estos es lograr enamorar a alguna de las protagonistas y terminar en un final feliz. No del que piensan, en un real final feliz. Deja de llorar, por favor. Sí, no los de Jordi, esos no... Pero bueno, estos no son los únicos... Pero Jordi Rosado siempre termina bien, le regala algo. No, pero mira, si Jordi... Pero bueno, no son los únicos que lo presentan. Después, tenemos grandes obras como Life is Strange, en el cual vemos como Max y Chloe, dos amigas que se reencuentran después de varios años, tienen que resolver diferentes problemas, los cuales pueden desembocar en un romance en el cual al final del juego debes tomar decisiones moralmente duras. Sí, precisamente así. Otro gran ejemplo para el romance es Catherine, juego en donde encarnamos a Vincent Brooks, un hombre al que le entran las dudas sobre sus sentimientos cuando su novia Catherine con K le sugiere la idea del matrimonio. Sin embargo, entra en escena Catherine con C, quien va a poner a prueba la fidelidad del protagonista y en el cual las decisiones que tomen desembocarán en nuevos problemas. Además, porque después en la secuela aparece Catherine con Q. No, en Vincent, ¿verdad? O sea, Catherine con K, Catherine con C, Catherine con Q y luego... ¿Cuál es la que lleva la comida? Catherine con K y H. Bueno, el amor no solo se representa en parejas y matrimonios, puesto a que también se encuentra en la familia. Y por eso es que también observamos el amor que existe en la familia como en God of War. Sí, las primeras God of War se encargan de presentarnos a un Kratos, un antiguo general espartano que después de muchos problemas se encarga de eliminar a los dioses griegos. Pero en los últimos juegos, pues ya no vemos a ese Kratos se avientó de rematanza, sino que ahora solo vemos a un hombre que ha evolucionado y ha envejecido, pero al mismo tiempo ha madurado. Y que ahora busca cuidar y crear de manera adecuada a su hijo Atreus mientras matan y cometen guerras. No, realmente. Así de, todo desemboca de una forma extraña dentro de God of War. En los nuevos God of War, realmente Kratos quería vivir una vida en paz. Y hablando de amor, Ellie y Joel también son otra muy buena representación del amor. Y más, que se anda transmitiendo la serie. La serie de HBO es bueno mencionar a The Last of Us. Después, durante la travesía de Joel para llevar a Ellie a las luciérnagas, Joel se va encariñando con la niña al grado de tal punto de verla como una hija. Después de que el destino le arrebatara a su verdadera hija. El destino y un militar bastante objetivo. Asimismo, esto provocaría que tome decisiones que pueden afectar el mundo entero. Sí. Porque, spoiler, Ellie es la pieza fundamental para que la contaminación... Cáete por algo, no puse eso. Por eso lo omitimos. Pero es que... Es para que lo jueguen o vean la serie. Pero la serie todavía no llega a ese punto. Es que se esperen. Se esperen, gracias. Acá van a hablar de la serie de HBO. Todo es culpa de Pablo RF. Y ayer les gana. Uno de los romances más clásicos conocidos en la historia de los videojuegos son el de Peach y Mario. El fontanero que se atreve a cruzar múltiples odiseas solo para salvar a su querida princesa. Para que se tope con un nuevo que le dice... ¡Ese no es el castillo! Aguéntete. Paréntesis aquí. Ayer en una clase me pasó... ¿Ven que las persianas están muy altas? Entonces una chava se trató de colgar para hacer las persianas de acá. Y pues la chava estaba un poquito chaparrita. Entonces estaba brincando. Y al momento de que brinca le llega un mensaje a un güey de atrás. Pero tenía el tonito de Mario. Entonces brinca la chava y atrás suena... ¡Tui! ¡Ay, qué cosas, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Además de que este es un cliché de manual en muchas, muchas contenidos. El de estos dos es algo que podemos siempre disfrutar. Y es que... El que Bowser secuestra a la princesa en múltiples ocasiones. Y nos obliga a ir por ella. No nos aburre para nada. ¿Verdad, Pablo? No. De hecho, ¿sabes qué es lo cool? Que ahorita, con los tiempos como están... De hecho, lo más próximo de Mario, aparte de los videojuegos... Es la película de Mario. Y ahí van a tomar una... Una ida completamente diferente a la del juego. Donde ya no van a rescatar a Peach. Sino que van a rescatar a Luigi. Y Peach va a ser un personaje importante para ayudar a Mario a rescatar a Luigi. No suena mal. ¿No? De hecho, suena muy chido. En uno de los pósteres está Peach en moto y alguien pone la original motomami. Bueno, bueno. Ok. Hay muchísimos más personajes que tienen amor en sus corazones de los que podríamos hablar. Todos ellos nos tomarían muchísimas horas. Pero podemos mencionar a Cara y Alice de Detroit Become Human. El jefe maestro y Cortana en Halo. Que aunque no es un romance como tal, pues sí tiene cierto aprecio sumamente cercano entre ambos. A tal grado de involucrarse en un viaje difícil para recuperar a su compañera. Ah, y ahora vamos a ir con nuestra nueva sección. Corazones y Beats. Corazones y Beats. Hola y bienvenidos a Corazones y Beats, su programa cupido de TV One. En esta ocasión debemos reparar una relación que al parecer está al borde del colapso. Ellos son Vicky y Ricardo. Ellos llevan mucho tiempo juntos, pero al parecer surgió un pequeño problema. Ricardo es adicto a los videojuegos y a eso Vicky le molesta. Nos encontramos aquí con Vicky. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y también con Ricardo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme, Pablo. Ay, ¿cuál? Gracias. A ver, a ver, a ver. Relájate, por favor. Todavía ni siquiera empezó el programa. Un poco de por favor, ¿sí? También estamos con los asesores de ambos. Rodolfo, Néstor y Marco. Espera, ¿por qué ella tiene dos asesores y yo solo tengo este imitador con sobrepeso? Pero mi mamá dice que estoy fuertecito, nada más. O sea, no te tienes que poner eso. Mira, el punto es que Vicky nos pagó más. Pero si ella ni tiene dinero. Ay, tú traste, ¿no? A ver, pregunta por Bruno. No te habrás atrevido, ¿verdad? Ay, claro que sí. Llama a tu taza. Bueno, mamá, ¿está Bruno? ¿Cómo que se lo dio a Vicky? ¿Por qué se lo diste? ¿Dónde está Bruno? Lo vendí, obvio. ¿Cómo iba a pagar estos dos tipos? Oye, más respeto a mi título de ley, Vero. Y a propósito, ¿quién es Bruno? ¿Es un perro? ¿Te detuente tienes Bruno? No, es... Su pez de cinto. El pusilame le puso así. ¿Sabes qué es parte de mi terapia? ¿Cara de flan? ¿Tara de flan? A ver, a ver, a ver, ok, ok. Suficiente de insultos. Ricardo, tienes un serio problema con los videojuegos. Y Vicky, tú tienes serios problemas con la ira. Así que por favor no me pegues. Toma, este yo los voy a tener. O sea, ¿ya lo viste? Se la pasa jugando. O sea, sí, pero relájense. Es más, no me tienes que insultar con palabras que no hay. Les viste el guate, no las entiendas. ¿Algo que decir, asesor? No, pues este, para empezar. O sea, yo había escuchado que tú tienes aquí un pequeño problema, ¿no, Ricardo? Así de que de repente te metes en una caja, ¿no? Así como para pegar todos tus problemas. No, 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 carnal, no. O sea, ¿por qué se mete en una caja? No, no, no. O sea, por caja idiota se está refiriendo a la consola de videojuegos animal. Esa es la caja idiota. No es que viva en una caja. No está en la caja, es la caja. ¿La caja? Sí. No, de hecho, es una caja literal. Es que estoy deprimido. Pero, ¿por qué metiéndote en una caja tú solucionas tus problemas? A ver, señores, concéntrense. Tenemos que acabar esto. Vicky, tienes que ser más empática con los sentimientos de Ricardo. Él claramente tiene una forma de ser muy peculiar y la verdad es que para hacer frente a sus problemas tiene ciertas maneras específicas. Pero no lo hace para molestarte. Es porque encontró en los videojuegos y en su caja su escape para poder hacer de lado todos esos pensamientos. Y también todo lo malo y lo bueno que lo aqueja. Pero, a propósito, ¿te llevas Ricardo? Eres malísimo en tu trabajo. Qué bueno tener un trate a él. Bueno. Ok, tú, Ricardo, ¿qué opinas? Opino que esto es muy absurdo y vergonzoso, la verdad. Ay, apenas se viene a dar vergüenza. Ok, no hay por qué alterarse. Simplemente nos estamos poniendo un poco incómodos, ¿sí? Hay que decir que, ok, sí, los extremos son molestos y son malos, sí. Pero está bien que te gusten los videojuegos, pero que tengas un equilibrio con todo en la vida, ¿no? Digo, a final de cuentas, tienes a una mujer que te ama y, pues, el hecho de que se interese un poquito en lo que te gusta debería de ser un poco más empático de tu parte. Aunque igual también a ti, Vicky, escogiste a alguien con el menos peligroso de los vicios. Eso sí. Miren, yo creo que todo mundo necesita un proceso para ir superando todo esto de una manera un poquito lenta y volver a recobrar un poquito de su cariño, ¿no creen? Perdóname por dejar que mis problemas afectaran a nuestra relación. Perdóname tú por ser cero empática en tus sentimientos. No, hombre, Marco, somos una cosa de bien fregones. Debíamos haber cobrado más, ¿sabes? Y yo prometo ser más abierto contigo y tener la confianza de comunicar mis problemas. Yo digo que ya un beso para arreglar esto, ¿no? No. No se arregla tan fácil. Y hablando de cobrar, amigos, me da gusto que se hayan arreglado. Pero, Vicky, vendiste la consola de videojuegos de Ricardo sin su consentimiento, ¿no? Todo esto a base de engaños. Y sí, ya sé que ya habíamos arreglado el problema, pero este programa necesita rating. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué hacen? Pues, obvio, ¿de dónde ibas a dar dinero? Ya. A ver, a ver, vamos a traer a la seguridad para que se lleve a Vicky porque está poniendo muy extrema. No, no, no. A ver, tranquilo. Seguridad, llévatela, por favor. No, 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 no. Espera, por favor. Es tuve el también. Es tuve el problema del edificio. No hay problema. No voy a levantar cargos. Déjenme paz. No la queremos ver nunca. No te hace bien, Ricardo. Seguimos con ustedes. Pero a propósito, ¿pero qué es Bruno, güey? Es la caja. ¿De qué es eso? Sí, Ross. ¿Y por qué se lo llamaron? Porque se fría. ¿Has sufrido? Sí. No me enche. Después te explicamos todo. No te convenía, Ricardo. Volvemos a más que bit. Ah, vaya, ¿qué fue eso? Sí que hay un público difícil, ¿eh? Sí, o sea. Pero esto fue Corazón de Silví. Sí. Veche, corazón. ¡Nuestro Corazón de Silví! ¡Auch! Ay, no, qué cosa es. Pero bueno, después de toda esta odisea sobre el amor, no nos queda más remedio que decir que sean felices. El amor es una emoción que todos experimentan. No nos queda más remedio. Sí, sean felices. Engañen ustedes mismos. Sí, va a durar para siempre. No hay que forzar lo que ocurra, puesto que todo llegará a su debido tiempo. El amor es así. ¿Sí? Lo dices así porque no tienes pareja, ¿verdad? ¡Cállate! Ay, sí, primera cosa que nos puedes presumir. Pero sí. Ya te dije que es esquizofrenia, no es verdadera. Ah, buen punto. Pero sí, amen y déjense amar. O dejen que amarse. No. ¿Cómo era? Ah, no, déjen que amarse. Bueno, sí, ya. Lo único es que no hagan locuras por amor. Tanto, todo con su debido límite. Sí, eso. Sí, ¿no? No sabes ni lo que dijiste. Sí, no. Sí. Sí, porque eso de terminar con demandas no es una buena opción. O con divorcios. O con divorcios. Sí, o problemas. O con peluques. O con peluques. Sí. Claro que sí. ¿Alguna otra conclusión sobre el amor? Pero bueno, ¿alguna otra conclusión? O sea, ¿cuál es su percepción del amor, querido señorita? Todavía nos quedamos. Sí, ya, a propósito, sí. Todavía sobra. La de platicando de eso, ¿no? O sea. Así, ¿de qué opinan ustedes? Ah, te preguntamos primero. No, 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 no. ¿Qué opinas del amor? Ah, sí, es cierto. No amen, todos son unos sujetes. Todos son unos sujetes. No amen. No le hagan caso. Solo están a la vida. Este año y el anterior fueron muy difíciles. Han sido duros. Sí, muy difíciles. Sí, exacto. Sí, mira, qué bonita. Sí, mira, literalmente la pandemia nos impidió socializar más. Pero sean felices. Busquen ayuda si la necesitan. La salud mental es lo más importante. Sí, la salud mental es lo más importante. No dicen los que sofre. No, pero la neta, o sea, yo creo que, bueno, esta, no sé, esta ideología que ha tomado nuestra generación de priorizarse a sí mismos, pues sí, la neta, yo creo que sí está bastante chida. O sea, que suena como un nuevo humanismo. Está muy chido que pienses primero en ti para dar a alguien más. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que le dije a Rodó que teníamos que tocar, pero no tocamos. Es lo de... ¿El baño? ¿Qué? ¿El baño? El baño. Sí, también. Para eso no. No, sino como tenemos una concepción acá donde por lo regular el hombre es el que otorga regalos a las chicas en San Valentín. Pero el otro concepto que teníamos sobre el amor era el que tiene Japón. Porque allá las chicas son las que entregan a los chicos durante el 14 y posteriormente tienen que devolver en... ¿Abril? Ajá. En el Día Blanco. Timón, es que te entregan un botón de la camisa porque es el más cercano al corazón. Morras, regálenle cosas a sus vatos. No, eso no. Eso no es el mínimo intento, pero aprovechando. Una vez es el mensaje. Es el mínimo, ¿no? Eso no. Sí, Jimena, apuente pilas, güey. O sea, bueno. Bueno, no se olviden, vamos por la señal de radio y te meto. No, 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 no. Ojalá nos tocamos con el tiempo. Todavía seguimos concluyendo. Sí. No, pero ¿sabes qué? Lo bonito de lo que dijiste, güey. Que esta cosa de que los japoneses le regalen un botón a alguien tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los japoneses iban a la guerra, su chaqueta de la marina tenía muchos botones. Entonces le daban uno de esos a su amada para que así, le daban el botón que estaba más cerca del corazón para que así quedara su chaqueta incompleta y fuera una razón de que sí tenían que regresar con su amada. Y después de eso, se casaron. ¿Se estudió? Sí, estoy bien sorprendido. Y literal, cuando regresaban de la guerra, cuando regresaban de la guerra, me estaba sonando el teléfono, cuando regresaban de la guerra, les devolvían el botón y ellos con ellos se casaban. Entonces ya veías como un soldado se casaba con su chaqueta con todos los botones. Mira, sí. Me dejó torcido como cheto de los naranjas. No esperábamos que Pablo estudiara algo. Estoy tan torcido que ahora me dicen el chueco por tu culpa. Ah, pero sí, al final, pues. Ya, pueden vernos por la señal en vivo. No, eso no, concluye bien. Concluye bien. No, pues al final es. Porque tengamos en cuenta que este episodio no sale para. Sí, Jimena, él me cuenta todo. Sí, güey, o sea, sí que te tienes que poner pil porque me lo va a decir, güey. Todo, güey. Gracias. No va a entrar a casa hoy, Néstor. Madre mía, esta es mi Vietna. Oigan, sí, al final, pues, todos celebren, todos disfruten. Cómplense chocolates. Disfruten en pareja. Hagan sinergia juntos. Ahora sí que busquen pareja. Y si están como nosotras, disfruten. Buena suerte. Buena suerte. Tú sí tienes mala suerte. Pero bueno, no se olviden de seguirnos a todos nosotros en nuestras redes sociales. Primero que nada, nuestros patrones en arroba TVWAP en Facebook, Instagram y todo lo demás. Incluso también en TikTok. A nosotros como arroba CubipsWAP en Instagram. ¿Por qué siempre les damos? Sí, no sé. ¿Ustedes? Yo soy arroba Cudo Claudio. A mí me pueden encontrar como arroba Ayudante de Santa. A mí me encuentran como arroba Marzón. Y a mí me encuentran como arroba Yo Soy. No, arroba Soy. A ver. Yo soy. ¿Ya te desacuerdo? Arroba Yo Soy. Totalmente será. No, pero feliz San Valentín después de que pasó San Valentín y pues sigan andando. Suerte. Feliz San Valentín. Duren, por favor. Sí. Bueno. Y recuerden lo importante y lo demás. Nos vemos. Sí, nos vemos. Se antoja una llorarita. Simón. Adiós. Adiós. Tú nunca seré el boss de mí. Adiós.